Todos los productos de la canasta familiar normada que explicamos y que la población conoce como canasta básica contienen una estructura de productos liberados alimenticios, contiene el cálculo también del consumo que realiza comúnmente la población ya sea a través de los comedores obreros o en la gastronomía, en la red de gastronomía y todo ese cálculo en alimentos responde a los requerimientos nutricionales, es decir, a la ingesta diaria que está recomendada de recibir la población en sí con requerimientos mínimos. En materia de alimentos, eso es lo que compone la canasta de bienes y servicios de referencia, es decir, que asegura la ingesta diaria mínima expresada a partir del cálculo de los nuevos precios. Ahora, esa canasta de bienes y servicios de referencia incluye además productos no alimenticios, dígase ropa y calzado, confecciones, incluye también un gasto que pueda realizar la población, un cálculo mínimo para servicios o para la reparación y mantenimiento de la vivienda, incluye productos de aseo e higiene, incluye además otros servicios tarifados como puede ser el gasto de electricidad, un pequeño nivel quizás para la recreación, dígase poder asistir a un evento deportivo o museo, incluye también el gasto de medicamentos, de medicamentos comunes, es decir, un cálculo que se ha hecho de la estructura de medicamentos comunes valorados a sus precios y incluye también que es parte de la canasta familiar, no más el gasto en combustible doméstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!